El correo surgió como un medio de comunicación necesario entre personas, pueblos y naciones, y esta función no la ha dejado, aunque la tecnología ha avanzado y han surgido nuevos medios de comunicación más rápidos. La necesidad de transportar objetos físicos sigue presente, sea una carta o un paquete, el correo conserva su esencia de comunicar y llegar a los rincones más remotos a unos precios accesibles. Para lograr esa coordinación y logística casi perfecta, se necesitó de años de establecer convenios bilaterales entre los países miembros que buscaban mejorar las comunicaciones postales. De diversas iniciativas, proyectos, ideas y convenios internacionales surge la Unión Postal Universal, que a partir de su creación realizó varios congresos. Para que nos demos una idea, hubo un congreso en 1874 con la participación de 22 países en Berna, Suiza, que tuvo una dudación de 24 días, del 15 de septiembre al 9 de octubre. ¿Pueden imaginarse lo intenso que estuvo ese congreso? Actualmente la Unión Postal Universal está conformada por 191 países. En los años 60, ante los inicios de la tecnología, fue la UPU quien designa a este 9 de octubre para hacer conciencia del papel que tiene el servicio postal en el mundo, para promoverlo y diversificar sus funciones. Y cada año lo celebran los servicios postales alrededor del mundo, innovando con exposiciones de filatelia que muestran las colecciones de estampillas postales, certámenes de escritora de cartas con diferentes temas cada año y un largo etcétera. Aún con todo el peso del internet encima, existen en la actualidad 673 mil oficinas de correos alrededor del mundo, con más de 5 millones de trabajadores. Así que, gracias a todos los trabajadores del servicio postal, que con su labor nos siguen manteniendo juntos a pesar de las distancias. Mañanera 360.